El Real Zaragoza no ha tenido que sudar demasiado para derrotar al Atlético de Madrid que una tarde más ha dado la imagen de un equipo mediocre. El partido no fue para tirar cohetes y tras unos minutos realmente soporíferos llegó el primer tanto de la tarde que estuvo en consonancia con el juego. Gustavo López lanza esta falta y el esférico se pasea entre una nube de piernas hasta encontrar el final de trayecto en las redes de Molina. La primera parte concluyó con polémica y fue en esta caída de Garitano en el área que el colegiado Los Santos Omar no consideró merecedora de la pena máxima. La segunda mitad resultó más animada y en el minuto 26 el Zaragoza sentenció la contienda en esta combinación de Gustavo López con centro de Kili González y testarazo de Jordi a las mallas. El encuentro desde luego no pasará a los anales de la historia futbolística.